Y en mi corazón yo decía, el día que esto esté un poco mejor, el primer lugar al que quiero ir es a Međugorje. Y todos me decían, pero ¿por qué? Si tenías otros trabajos, otros viajes en otros lugares. Yo decía, porque yo tengo que recuperar la paz. Para mí Međugorje es como cuando pasas una enfermedad terrible y te dan el antibiótico perfecto. Gracias por ver el video.